Guadalajara A ver, ¿dónde está? Estamos canadriendo, ya pude ir de la puera, una de las diarias de la muestra de las calaveras. Necesitamos que pintarnos nosotros y afirzarnos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos todos en el en vivo de hoy. Yo soy Amirani Makeup, bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy, pues, es live de mujer. Traga, soy Jenny, busco mis moños. ¡Mami! 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 Y mi hermana, ¿qué cocina para sacarlo? Ok, les quiero mostrar. Compré algo para peinarme, así que nos vamos a arreglar. Porque, pues, aún que íbamos a la prepa, como ustedes saben, me da la prepa, así que me va a arreglar y les voy a contar. Compré unas chanclas. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola. Che, son algo así. Bien, compré unas chanclas. ¡Uy, qué brutos! Y, pues, las traigo ahí puestas. Me voy a arreglar. ¡Ay, pinche! Ya me caí el rostro de una chingada. Ya, párate, párate, párate. Ya, harta me tiene. Miren lo que estoy despeinando el cabello. Así es, mijo. Player, recuerden ayudándome a compartir el video. Pinche top este, por ejemplo. Me pica algo, me pica. Así que me lo voy a quitar. Voy a poner otro porque ese me pica. Así que, pues, no. Dejen y, a ver. Yo me saco el bravo por acá, André. Así. Porque. Porque, pues, ajá. Listo. Dejen y me lo buscán. Mejor que me voy a hacer otro porque. La verdad no me gusta, a mí. No me gusta. Me siento muy, así, muy cómoda. Pero, pues, no es lo que toca. Así que ando buscando el otro. Me voy a poner uno blanco que a mí me gusta mucho. No. Así, déjalo, no lo muevas. ¿Cómo se llaman a todos? ¿Cómo se llaman? Hola, águile. Hola, amigos, dile. Hola, amigos de Facebook. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola de Facebook. Le mandan un like. Dejen un like, diles. Dejen un like. Y más corazones. Y compartan el video. Y compártelo en este video. ¿No te miras? Pártelo por acá. Y compártelo en este video. Los quiero mucho, diles. Los quiero muchísimo. ¿Cuándo eres un beso? ¿Cuándo eres un beso? Pórtense bien, diles. Pórtense bien, diles. Háganle caso a su mamá. ¡Hace caso a su mamá! Que anda siendo muy animado. Que anda el mal al aire. Y que anda siendo bien. Sí. Gracias, chicas. Ok, ya me lo cambié. Ahora me voy a empezar a hacerlo en la cara. Me quiero poner hoy. Compré unos moños. ¿Qué les voy a enseñar? Compré dos. Compré uno blanco y negro. Lo básico. Me gusta mucho lo básico. Blanco y negro. Me encanta. A mí yo... Si no sabes qué color, comprame algo blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Me encanta. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Hola, Choni. ¿Cómo estás? De nada. Opa. Oli. Ok, vamos a separar el seque. Aquí tengo hecho esta. Es como un abaniquito. Ajay, ahora mire un abaniquito. Porque hoy estoy transmitiendo tarde. De derecho voy una hora tarde a la escuela. Hoy te debería de ir en el camión. Porque fui a comprar unos cosas. Fui con mami a Alcianguis. Feliz tarde. Saludos, Edgar. Muchas gracias. Entonces, voy tarde a la escuela. A una hora tarde. Entonces, pues... Compré unos moños. Que ahorita me los voy a poner. Son unos moños muy bonitos. Que pues sí, los están usando. Entonces, sí los quería encargar yo por change. Pero... Aquí los diré. Entonces, ya los compré. Compré dos. Me costaron 50 pesos. O sea, ¿están bien? Pero la señora que me atendió muy así, muy tensa. Se los juro. O sea, yo le pregunté. Yo le dije. ¿Qué precio tiene los moños? 50. O sea, prima, sigo determinando de... Yo decirle... De preguntarle. Y ya me... Estaba contestando. Bien adelantada. Diría a mi nana, te voy un chingazo por adelantada. Bien adelantada la señora. Dije yo, ¿eh? Dije yo. La verdad, la verdad. No se los iba a comprar. Porque como me contestó. No se los iba a comprar. No se los iba a comprar. Pero dije yo. Ay. Pues, o sea. Eh, que es... Quiero los moños de esos. Hola, Ricto Pérez. ¿Cómo estás? Hola, Elías. ¿En traje de baño? Ay, no. No lo sé. Tal vez más adelante. Tal vez puede ser. Depende el otro verano. ¿A dónde salga? Si pudieras ver cómo estoy. Muerto de amor. Oh. Me siento mal. Alguien. No se los había lleno. y anda renegando mi hermano con mi hermana hola lee ahora quiero sacar el pinche protector solar porque cuesta como 700 y sacrificaría una salida por pinche protector pero si prometo y tengo que ir la prometí ir al cine sacrificó la salida del cine para guardar el protector solar pero si vende este ya no van a querer salir conmigo porque van a decir ay siempre le dices que si nunca terminé haciendo y pues es verdad pero es que pues entiendanme tengo que sacrificar pero está bien voy a sacrificar mi protector solar por la salida el avión de la salida no me guste usted viene un culera se le cayó un poco a la cableta a la cableta a la cableta a la cableta bueno de la esquina de abajo ¿te pasa es? ¿te pasa es? le sacaste no 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 yo no puedo es que cuando te sacases no lo puedo sacar por qué por qué queriendo no se le went a la cableta Galicia ahí está ahora vamos a hacer lo que nos vamos a hacer es que nos vamos a hacer si puede como estoy Tengo que esperar a que absorba bien todo esto Para empezar con la arreglación Cierre la puerta Pásale Hermana Eso, antes te lo tenías todo destrozado ahí Allá Siempre te arreglas tú ¿Destrozado? Sí, te echas Pero no, yo no te acué Y lo paré ahí Pues sí, pero estaba todo hecho mierda Me cuida la cosa como a ti no te acostaron Ay, viene el otro con esa agua Papá Te lo presto, pero aquí no tiene ruido Te lo presto, pero aquí no tiene ruido Mamá, mamá, salte, mamá No me mandes decir Tengo mucho calor Ay, Jesús Hay que ir a mí no hace mucho ruido Ahí está Este, ¿qué les voy a decir? La de cordona ¿Por qué tiene? Hace ruido Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Menos Veinte Ya no me mandes decir Veintisiete ¿Qué? ¿Se vio ahí? Veintisiete 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 ¡Mamá con cuidado! ¡No te va a caer un guerrero! No, pues lo avientas Por eso levanta un guerrero ¡Mamá con cuidado! ¡Mamá con cuidado! Tengo 20 minutos para terminar O sea, 20, 20 20, 30, 30, 40 No, tengo 30 minutos para terminar Tengo 36 Ajá, tengo 30 minutos Ajá, que puedes Tengo 40, ahora 50, ¿cuánto es? 20, 21, 22 ¡Cállate días! Sí, 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 sí Los camiones Ayer Pasó bien tarde Se los juro Estaba allá por ahí No pasaba Y eran como las 12, 12, 5 Y no pasaba el camión Dijo, se me había pasado Pero no Ahí estaban unas señoras Y me fue una señora Que le dije A ver si ya pasó Que ven para mochis Y mejor estoy esperando Llegó aquí desde la Desde las 11, 40 Me dijo Dije, ¿no ha pasado? Cambia Tenía Ya como 15 minutos La señora ahí Y yo tenía No Ella tenía 25 minutos Y yo tenía 15 minutos Ahí parada Y con la señora Dije, si me hace mucho Que no pase Y pude ver pronto A la señora Y me dijo eso Y yo así De no manches Y yo ¿Para mirar quién era? Es un vato Que parece chango Es uno moreno Tiene unas orejotas Pero es moreno moreno Machín Moreno plieto Y tiene unas orejotas Que parece chango Por eso le dicen ¿Cómo le dijo chango? Y se lo pasó Por ti Ah, no En cambio Encapa Ya no regreso Yo sí me iré la rosa De Guadalupe Y como le estaba diciendo Este parece Chango Y es bien volado O sea, tiene su mujer Y todo Es de la rosera Tiene su mujer Tiene su esposa Y es bien volado Les juro A mí a veces así Como que me agarro la mano Y yo así de Ay, no, güey Y yo soy Bien trisueñosa Yo me río por todo, güey Yo me río besos Y pienso que vos Yo río con el hilo Así de Oh, no, manas Sí, yo Qué miedo Pero está Bien feo Está súper feo Realmente Yo no sé cómo Se no vienda con el hilo Aparte Prieto Feo Orejón Dientes Feo Sin Carpe Volado Porque hasta que digas Guay, cuántos sentimientos No tiene Porque es volado O sea No tiene nada, güey Y es bien volado Y viene así Yo soy yo Bueno, yo no sé cómo Los prietos feos Se dan el lujo De poder ser volados Realmente yo no entiendo eso A mí mejor Si eres priate feo Y luego tienes la oportunidad De que alguien Se fije en ti Aprovechala Y no andas De De ahí de huevo Menso 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 Aprovechala No cualquiera Se fija en ti Porque o sea Tu mujer se lo contiene Pero o sea Yo no me fijaría en ti Entonces Entonces no cualquiera Eh Y hay que tener Buena Buena labia Este güey ¿Por qué? Para que se fijen Así nomás Yo no sé Cómo lo hizo La muchacha Papá ¿Qué? Esta mujer se está De tan su cerebro Le ha de ver Ah Y es camionero ¿Eh? Ay, tiene dinero Ay, hola Si lo tiene dinero Pues no ahora Es camionero Es camionero No sé yo No sé yo Cómo le hacen Esos hombres Ay, pero es que Las mujeres Le hacen caso No, güey Tal vez le sonrían Pero pues Porque no le va a cobrar El camión El pasaje No por otra cosa No le sonreí Y punto No, güey no me acordaba que tenía la cuenta privada y estarán llegando solicitudes dejen y la pongo tengo ganas de hacerles un video cocinando tengo hambre ya ya me dio hambre cuando está con un genio en el camión de la china te van a hacerles un video cocinando ¿qué? tiene video cocinando déjalo dormir agárralo agárralo pues me ando revisando las pestañas creo que ahí está en el pero me dejen me agarro es que ahí está se están enchinando ya ay pino ¿cómo sabías que me enamoran los estudiantes? ah cabrón ¿cómo así? ¿o sabes cuando tengas una hija van a enamorar tus hijas? no, es verdad ¿qué es todo eso? ¿te ves de qué? así ¿qué es? ¿qué es? bueno que miedo o sea ay no no he terminado ya si me está haciendo un poco tarde voy a quitarle el exceso de de rímel ayer mide algo que me desanimó demasiado ayer mide unas cosas que que dije chale a la bestia no y duelen cuando son de personas en las que tú decías ahí la aprecio o es como con la mejor que me llevo o pues así pues o con la mejor mide cosas que dije bien ahí dije yo la bestia y como yo soy muy así o sea una cosa que me hagas y te dejo de ver de la misma manera muchas veces si te quiero pero no tengo un cariño así que me mantenga hasta te dejo de hablar así de una pero entonces me Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es esto? los dos súper hermosos voy a guardar esto para para irme alistando y 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 me gusta menos la falta y yo quiero que yo quiero que sea la falta corta nunca tan largas el diseño de la falda está bonito y también me gusta yo se lo pedí pero corto en esas cortas que me gustan largas ay me gustan y 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 Obvia. O sea, mamá, no me los voy a testar ahí. Si te acogí y no me acuerdo, pues no paso. Tranquilo. La nueva, la nueva. Mi padrastro estaba arriba de mi falda. ¡Perdad, mamá! ¡Oh, no! Pues no se me da tanto. No toqué. Tengo un charme. Lo oscuro. ¿Veis? Sobran cada uno. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.